Bien, todo el mundo se mantenga en un muy buen estado de Qigong. En esta sesión, nosotros iremos a nuestro mejor estado de conciencia, en un muy alto nivel de conexión, de conciencia, y conectamos juntos para crear un fuerte campo de conciencia. Nosotros usamos este campo de conciencia para conectar con el más puro Chi del universo y transformar nuestra vida. Y al mismo tiempo usamos este fuerte campo de Chi y de información y de conciencia para crear un muy buen campo de Chi en la conciencia, en el cuerpo y en la familia, y mantener ese estado estable. Primero de todo, necesitamos creer que cuando nuestras conciencias alcanzan un alto nivel, cuando conectamos con todo el universo, nuestro interior, energía, Chi y todo el cuerpo, de verdad, tienen un buen cambio. Vamos a comenzar a experimentarlo y confiar. Cuando hacemos esta conexión, en verdad, en verdad, se realizan cambios para transformar nuestra vida, para nuestra familia, para todos, incluso nuestra sesión, y para todo el mundo. Esto ya ha sido probado en muchos aspectos por la ciencia. Bien, cierra los ojos, relaja totalmente todo el cuerpo. relaja todo el cuerpo, relaja el cerebro, relaja todo el sistema nervioso en todo el cuerpo. La conciencia está completamente en el momento presente. La conciencia viene a sí misma. Olvida todo. Todo. Solo enfócate en el momento presente, en este estado de conciencia. Cuando tú experimentas ese estado de conciencia y al mismo tiempo, tú te relajas, relajas la intención. Relaja relaja la conciencia. Poco a poco, puedes sentir que somos la conciencia pura. Nosotros vamos más allá de todo. Esta conciencia independiente e invisible está en todo el universo, en todas partes. No hay fronteras. No hay límites. Es un estado libre y pacífico. relaja. Relaja. La conciencia infinita y pura se relaja. 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 Experimente como esa conciencia pura se vuelve y pura y pura y cada vez más estable. Nuestra pura conciencia conectan juntas siente y experimenta que vamos más allá del mundo material. más allá de las sensaciones del cuerpo y no nos preocupan, no nos importan las sensaciones. de los pensamientos, de los pensamientos, de los pensamientos, conocimientos, del marco de referencia. nosotros nosotros somos la conciencia pura. Solo la conciencia pura. Mingyue. En chino a este estado le llamamos Mingyue. cuando la conciencia cuando la conciencia se experimenta a sí misma, se conoce a sí misma, se vuelve despierta. En ese estado despertando, nuestras conciencias conectan juntas un gran campo de conciencia mundial. Es un campo de conciencia despierta. Está en todo el universo. En este nivel, la conciencia despierta naturalmente se funde con el chi más puro del universo. Desde este estado, nosotros podemos transformar todos los otros niveles de chi del cuerpo físico. Podemos crear una nueva vida. Bien. siente el campo de conciencia puro diciendo amablemente, silenciosamente. Decimos shu. Necesitamos sentir la conciencia pura diciendo shu. La conciencia pura se vuelve aún más pura y el espacio y el espacio del universo se vuelve cada vez más puro. Relaja. Relaja. naturalmente naturalmente te darás cuenta que esta infinita y pura totalidad va a través de todo el cuerpo, del sutil espacio del cuerpo fundiéndose, armonizando todo el interior a un nivel muy sutil. Incluso aunque no te importe el cuerpo, esa es la realidad. tu solo necesitas guiar a la conciencia que se vuelva muy pura y más y más armoniosa, más y más confiada. En ese campo de conciencia infinita naturalmente nos funciona fundimos y transforman todos los otros niveles de chi. Transforman todo el cuerpo de chi. Transforma todo el chi de los órganos. Transforma todas las células. Todo el chi del ADN. Decimos silenciosamente. confiamos en que nuestras conciencias puras conectan juntas generan un campo de conciencia muy poderoso. Confiamos. Este campo de conciencia se funde con el chi del universo. Todo el universo se vuelve un universo despierto. Confiamos en ese poderoso universo despierto. Profundamente en el interior somos muy respetuosos. el interior está lleno lleno de amor universal. total. Cuanto más experimentamos la completud de la conciencia del universo más confiamos. Cuando confiamos en el mismo universo cuanto más confiamos tenemos más potencia. En toda la vida en el interior todos los desórdenes y desarmonías serán transformadas y se volverán armoniosas ordenadas. siente que esto está sucediendo. Ahora todos podemos sentir que la conciencia se hace más y más pacífica. Naturalmente el cuerpo en el interior se hace más y más confortable, más armonioso. el cuerpo es de chi. Cuando la conciencia, cuando el estado de conciencia y la información cambia, el cuerpo el chi del cuerpo sigue el cambio. Por supuesto el universo también el chi del universo se une a esta transformación. Porque un alto nivel de conciencia conecta con el universo y crea un orden de alto nivel y de chi puro. Y ese chi transforma toda la vida a mejor. Toda la vida en el interior es más y más armoniosa. continúa diciendo la conciencia en su interior se vuelve cada vez más pura. Todo el universo se vuelve cada vez más puro. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de chi también se vuelve más y más puro. El chi fluye cada vez mejor en la totalidad del cuerpo. universo la conciencia despierta del universo va a través de todo el cuerpo se funde con todo el cuerpo en el espacio vacío del ADN transforma. 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 Todos los bloqueos de energía desaparecen ya desaparecen. Todos los desórdenes de chi y de información todos se vuelven ordenados y armoniosos. el cuerpo de chi se funde en el infinito y despierto universo. se vuelve un armonioso y pacífico universo. en el ive transforma transforma en chino se dice transforma 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 nuestro campo de conciencia pura muy estable y muy poderoso siente que todas las conciencias sostienen unas a otras se funden unas con otras llenas de amor universal este campo de conciencia da la mejor información de amor universal todos en el interior y todo está bien todo se vuelve armonioso y saludable se vuelve perfecto muy feliz la conciencia se mantiene pura e independiente en un estado libre incluso cuando transformamos el cuerpo de chi no nos apegamos ni nos fijamos en el cuerpo de chi estamos en un estado libre y transformador nuestra conciencia pura el cuerpo físico el mundo material nunca han tenido problemas los problemas nunca están en la conciencia la conciencia es libre tú solo haces el chi más armonioso más saludable mejorando a un alto nivel chi hua 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 cambia cambia el año pasado en Jainan en Sanya en el retiro de sanación algunas personas tenían cáncer tumores de cáncer y desaparecieron completamente se recuperaron nosotros solo usamos la conciencia la información de la conciencia para transformar el tumor para hacerlo desaparecer y esto se hace realidad algunos tumores de mama desaparecieron y otros tumores en otros lugares y bloqueos desaparecieron muy bien conectamos con esta información buena confía cree el campo de conciencia ahora confía en sí mismo mucho mucho confía en el universo y en el poder de nuestro grupo observa el espacio interior de la cabeza el espacio interior de la cabeza se abre se transforma en chi puro y se transforma en chi puro y se transforma en chi puro y se transforma en chi puro haciéndolo aún más puro cuando decimos chi puro sentimos que el interior nos enfocamos en el espacio interior de la cabeza el espacio interior de la cabeza se transforma en chi puro se transforma en chi puro y se funde con el universo volviéndose más puro y al mismo tiempo todos los problemas desaparecen se convierte en un nuevo y saludable estado el espacio interior de la cabeza las células del cerebro transforma saludable haula significa muy bien muy saludable y suavemente mueve el gran espacio interior de la cabeza cambia en el interior siente en el interior el cambio siente el estado saludable visualízalo tú puedes sentirlo tú puedes mantenerlo este estado saludable tú puedes sentir la información saludable en en la pura conciencia miyue la información saludable está en todo el espacio interior de la cabeza haula siente que la conciencia pura despierta va al espacio interior del cuello abierto se funde en el universo el interior del cuello todos los tejidos células ADN y el chi se abren cambia 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 todos los problemas ya desaparecen y entran en un estado de chi juega juega es como un juego con una sonrisa interior el espacio interior de la cabeza y el cuello se hacen muy armoniosos saludables el universo despierto va al interior del pecho del espacio del pecho la conciencia va a través de los pulmones corazón el interior el espacio interior de las mamás todo el espacio interior del pecho se hace conciencia universal abierto siente la conciencia siente la información decididamente transformado en el interior todos los problemas y bloqueos desaparecen todo se transforma en chi puro desaparecen abiertos y se funden con el universo siente la información de salud en nuestro campo de conciencia pura confía cree esta información es muy poderosa visualiza y siente el estado saludable con una sonrisa interior ahora el campo de conciencia universal despierto va a través del espacio interior del abdomen va a través del hígado y la vesícula biliar el espacio interior profundamente el espacio interior se abre va a través del espacio interior del páncreas abierto abierto va a través del espacio interior del páncreas abierto se funde se funde en el universo se funde en el universo el campo de conciencia pura se funde con el estómago y con los intestinos con el espacio interior abierto se funde en el universo se funde en el universo el campo de conciencia pura el campo de conciencia pura va a la vejiga al espacio interior del sistema reproductor todo cambia en chi abierto a la vejiga a la vejiga a la vejiga el campo de conciencia pura y le impacto la vejiga Relaja. Abdomen y el tantien inferior se vuelve vacío y se funde en el universo. Abierto. El campo de conciencia despierto se funde con el tantien inferior a un espacio sutil de chi. Y todo el espacio interior del tantien y el universo se vuelven despiertos y conscientes. La información de la conciencia es de amor universal, buena información. Todo es habolá. Todo es perfecto y saludable. Siente el campo de conciencia. Todo el campo de conciencia se funde con el tantien inferior abierto. Todo el campo de conciencia pura va a través de toda la columna vertebral del espacio interior. Va a un nivel muy sutil. Transformando. Expandiendo. Abierto. Transforma. Muy feliz. El interior se vuelve más y más armonioso, más y más saludable, más y más puro. Toda la columna y el sistema nervioso central. Suavemente mueve el chi de la columna y siente ese estado jaulá. Visualiza el estado de jaulá. Muy fuerte. La columna se vuelve muy fuerte. El chi del sistema nervioso central también está muy fuerte, muy poderoso, muy saludable. El campo de conciencia va a través del espacio interior de los hombros y brazos. Los brazos de chi en el centro, los brazos se abren, se funden con el campo de conciencia. Muy bien. Cambia, mueve los brazos de chi. Siente cómo el chi fluye bien. Es abundante. Todas las funciones son saludables. Muy bien. El campo de conciencia va a través del espacio interior de las piernas. Siente glúteos, huiyin, el área del perineo, la articulación de la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies. Dedos, dedos, dedos de los pies. Todo el espacio interior de las piernas de chi se abren. El campo de conciencia es dentro del espacio interior de las piernas. El espacio de las piernas se abre y se funde con el campo de conciencia. Se funde con el universo. El espacio interior de las piernas de chi cambia. Se vuelve muy puro y más y más armonioso. Más y más saludable. Todas las funciones están bien. Muy bien con una sonrisa interior. El gran campo de conciencia va a través de todo el cuerpo de chi. Todo el cuerpo de chi se vuelve conciencia pura, transparente. Un espacio transparente de chi. Si abierto, abierto, se funde con el infinito campo de conciencia. Todas las conciencias están en el infinito cuerpo de chi. Todo nuestro campo de chi tiene buena información de amor universal y transforma todo el espacio interior del cuerpo de chi. Expande y se funde con toda la completud del universo. Todo el universo se vuelve despierto. Es una completud despierta en el universo, en nuestro cuerpo de chi y en nuestro campo de conciencia. Esta completud cambia. Nuestras conciencias juntas dan buena información. Si se vuelve muy puro. Si se vuelve muy puro. Si se vuelve muy armonioso y saludable. Si se vuelve muy puro. Si se vuelve muy puro. Siente la completud del universo, la totalidad. Como un espacio despierto. Disfruta de ese espacio. Disfruta de ese espacio. Feliz con una sonrisa interior. Todo el universo sonríe. Feliz. Amor universal. Se vuelve muy puro. Se vuelve muy puro. Más y más saludable. Súper saludable. Súper saludable. Todo cambia. La información del interior del ADN se hace muy saludable, muy completo, muy fuerte. La información del ADN va a través de todo el cuerpo, conforma la salud de todo el cuerpo, mantiene el estado de salud muy estable. Ahora sentimos que la información del ADN es muy saludable. La información de la conciencia es muy saludable. La información de la conciencia y la del ADN se funden juntas, trabajan juntas y hacen que nuestra vida humana sea completa en el interior, se haga estable y saludable. Y el cuerpo de Chi sigue los cambios. En nuestro entorno, la información también es muy armoniosa y estable. La información de la conciencia transforma el entorno, la información del entorno. Siente alrededor de tu cuerpo muy feliz, muy saludable. Siente el campo de Chi, la familia, la habitación, la familia. Muy armonioso, poderoso, estable. Nuestras conciencias, nuestro campo de conciencia conectan juntos en todo el mundo. El campo de conciencia es muy saludable y brinda beneficios a toda la sociedad humana, a la naturaleza. Y transforma la conciencia humana, transforma la información de la sociedad humana. Transforma la naturaleza, transforma la naturaleza, siente que nuestro campo de conciencia se funde más profundamente en la conciencia del cuerpo humano, en la sociedad y en el mundo natural, en todas partes. Y se funde con todo el universo. Todo el universo se transforma en uno, un solo campo de conciencia e información. Nosotros transformamos todos los estados de desequilibrio en estados de equilibrio. En todo el universo, todo el mundo se vuelve una armoniosa completud. Toda nuestra vida se funde y transforma en el entorno y la sociedad, la naturaleza y todo el universo, todo nuestro ambiente. Nuestro pequeño campo de Chi es también nuestro ambiente. Nosotros necesitamos siempre proteger, armonizar y mejorar nuestro entorno, nuestro ambiente, beneficiando el ambiente y al mismo tiempo beneficiando toda la vida. Y esto brinda beneficios a toda la vida en su interior, volviéndose a un estable, armonioso y saludable. Nosotros también traemos buena información al entorno. Somos uno. Bien. Estamos muy bien. También yo creo que todos, que las conciencias de todos están muy pacíficas y armoniosas. El cuerpo, el Chi dentro del cuerpo también está muy armonioso. El interior está más confiado. Esto es muy bueno. Mantén este estado. Y desde muy dentro, damos las gracias a todos. Gracias al universo. Gracias a toda nuestra sociedad. Gracias a todos, a todos, a cada uno por este mundo. Gracias al mundo natural, a las plantas, animales, al agua, a las montañas, a todo. Gracias a las personas de nuestra familia, a los padres que nos dieron nuestra vida, a los niños. Gracias a los amigos. Gracias a la vida. A los amigos. Gracias a ti mismo. Y a todas las células del cuerpo y al ADN. Gracias. Gracias por nuestra conciencia pura. gracias por el campo de conciencia conectando juntos y creando armonía equilibrio muy hermoso sostén la bola de Chi y eleva el amor universal este campo de Chi armonioso este campo de buena información por encima de la cabeza ah, el universo muy alto todo es muy hermoso vertemos el Chi siente que la vida en el interior es muy hermosa y fuerte vamos hacia el interior y todo es nuevo muy fuerte muy saludable y feliz el interior es muy fuerte y vacío pon las manos sobre tu Chi haz una suave y profunda respiración relaja relaja bien separa las manos a los lados si te sientes muy bien puedes continuar practicando en este buen estado si tú puedes mantenerte todo el día en este estado continuamente llevarás beneficio a tu entorno y al del mundo muy bien muy bien hola a todo el mundo y al del mundo 12 15 14 15 15 15 16 16